¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Ahí va esos los pies, la izquierda alante, más la izquierda alante. Bueno, esa izquierda al atrás. Seguimos andando con ella, la gente buena, ¿eh? La izquierda alante un poco, otro poquito más. Bueno, no te lo dejes venir a la derecha, hijo. Dale más paso a la trasera. Izquierda alante. Otro poquito más a la izquierda alante. Bueno, hijo, bueno. Juro con ella valiente. Vamos, ya le caza a los compañeros de Triana. Vamos, vamos, repita con ella. La derecha alante un poquito. Bueno, derecha alante, bueno. Tento a los mandos en el sentido puesto en la bomba, ¿eh? Vamos, ya, mira. Bueno, a la izquierda alante un poco. Otro poquito más. Bueno, hijo, bueno, a la izquierda. Bueno, a la izquierda. ¡Gracias! ¡Gracias!